Nuestro cuerpo tiene varios mecanismos para protegerse del calor y regular su temperatura interna, acciones esenciales para prevenir problemas relacionados a la deshidratación o los golpes de calor. La cuestión es que estos mecanismos pueden experimentar complicaciones y provocar la muerte, sobre todo si el entorno es demasiado húmedo. El concepto del indicador de calor de bulbo húmedo combina temperatura y humedad. Cuando supera los 35 grados, es decir, 35 grados de calor seco y 100% de humedad, una persona sana puede morir en 6 horas. Normalmente, cuando la temperatura exterior aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan, los poros del sudor se activan y las gotas de sudor producidas enfrían el cuerpo al evaporarse. Cuando se alcanza una temperatura de bulbo húmedo de 35 grados, la humedad del aire dificulta la transpiración y evaporación. De este modo, el calor se retiene y el cuerpo no puede regular su temperatura, lo que puede provocar un golpe de calor, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.